¿Qué tal Chivas hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. Agradecemos a Pachamama, como siempre, su gran amabilidad y la atención que nos ofrecen en este lugar tan bonito. Y el día de hoy muy contentos porque tenemos visita de lujo. Visita de esos que toda la gente de Chivas tiene un gran recuerdo, le tiene un gran cariño. Se trata de Héctor Alberto Coyote Tapia. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, gracias por la invitación. Feliz, feliz. Qué bueno, muchas gracias. Qué bueno que nos aceptaste esta invitación. Por ahí nos conocimos en el partido de Chivas contra Necaxa. Y bueno, muy pronto ya estamos aquí haciendo una grabación para recordar todo lo que nos dio Alberto Coyote, a los que somos chivarmanos de verdad. Y para empezar un poquito de historia, bueno, platicar un poco de dónde nació. Él es oriundo de Celaya, Guanajuato. Celaya, Guanajuato. Decía un amigo tuyo que era del barrio de San Miguel. Del barrio de San Miguel. Nací hace 50 años, el 26 de marzo. Estás joven, hombre. Te gano todavía por dos, así que no pasa nada. Y tu debut fue ahí en una tercera de Celaya, ¿verdad? Por lo que tengo entendido. Luego te fuiste a Salamanca ahí en cortito y luego hasta León para debutar, ¿no? Bien. Tienes buena memoria, Juan Carlos. Tienes buena memoria. Sí, debuté en Celaya en tercera división. Después de ahí pasé a Salamanca de segunda división B y posteriormente en el 89 fui a probarme a los panzas verdes de León ahí con Bucetis, que era el entrenador en ese momento. El sueño de todo jugador amateur siempre es jugar profesionalmente y más aún llegar a primera división. Y yo con esa ilusión llegué a León a probarme. Gracias a Dios tuve la oportunidad y Bucetis decidió que me quedará en primera división. Que además lo hicieron muy bien. Hay que recordar que ese equipo de León a la postre fue campeón con el maestro Bucetis, ¿no? Sí, en la temporada 91-92 logró el campeonato contra Puebla. La verdad que fue un logro muy muy importante para la ciudad. Todo el estado estaba feliz. Y bueno, tú ves toda la pasión que tiene el Bajío y más la gente de León por su equipo. Así es y además creo que había pasado muchos años también sin que León no hubiera logrado un campeonato. Entonces también fue muy importante. Y además hubo otro mucho tiempo hasta que volvieron a ganar. Entonces creo que ese título intermedio seguramente lo gozó mucho a la gente. Yo creo que no nada más de León, ¿no? Seguramente hasta tu tierra misma debieron haberse visto muy confortados de ver que un equipo de Guanajuato fue campeón. Sí, por supuesto, Juan Carlos. La verdad que todo el estado de Guanajuato y por supuesto también allá en Estados Unidos sabemos que hay muchísima gente de Guanajuato. Estaban felices. La verdad que fue algo maravilloso para la ciudad, para nosotros mismos. Y hoy afortunadamente tengo la posibilidad de ir a León porque mi esposa nació ahí y dos de mis hijos nacieron también en León. Héctor, el más chico, es el único tapatío. Tengo mucho que agradecer a León. ¿Por qué? Porque me dio todo y aún la gente me recuerda con cariño. Es algo que no se puede pagar. No, claro. Además, yo creo que eres de esos jugadores que, digamos, puedes ir bajo perfil, pero no es así porque eras un líder. Pero sin embargo nunca te peleaste con nadie. Eres los que dejaste un buen recuerdo por donde pasaste. Siempre un profesional, siempre alguien que, sobre todo en lo deportivo, en el fútbol dejaste huella. Yo creo que nadie puede quejarse de que hayas quedado de haber un centavo de esfuerzo en ningún lado, mi querido Beto. No, creo que es lo mínimo que puedes dar como profesional. Tratar de darte un mejor esfuerzo defendiendo los colores de tu equipo. Y en cada uno de los equipos que estuve, así lo traté de hacer. Gracias a Dios, se me dieron muy bien las cosas. He contado con el apoyo de los entrenadores que he tenido, con los compañeros que he tenido. Y al final de cuentas, el estar dentro del ámbito del fútbol es la mejor profesión del mundo. Eso es lo que creo yo. Sí, es increíble que puedas vivir bien haciendo lo que te gusta. Ese debe ser el sueño de cualquiera. Oye, Beto, y finalmente cuando llegas a Chivas, que yo creo que debe ser como un logro, como tu más grande alcance, sobre todo para un mexicano, lo haces junto con un grupo de jugadores de primerísimo nivel, en lo que se llamó las Super Chivas, para el 93-94. Y ya venías con un título de campeón. Entonces ya viene una responsabilidad grande, ¿no? Que viene junto con la esperanza que representabas para nosotros en aquel tiempo. Sí, fue en el año 93, en la etapa del licenciado Salvador Martínez Garza, que en paz descanse, con la promotora. En el 93 me adquieren de León, el entrenador en ese entonces era Alberto Guerra, al cual le mando un saludo, que tuve un apoyo impresionante de parte de él. La verdad que llegar a Chivas no me imaginaba todo lo que significa, toda la proyección que te da, todo el cariño que te tiene la gente. La verdad que muy afortunado de haber vestido la playera de Chivas. Y bueno, pues fueron 13 temporadas, Beto, fueron mucho tiempo el que duraste en Chivas, por mucho el equipo en que más estuviste participando. Y yo creo que hay recuerdos imborrables de todo tipo, ¿no? Desde algunos no tan buenos, como los muy, muy buenos. Yo creo que entre los muy buenos, me acuerdo de dos que son fantásticos. Uno inolvidable, que le hago así cada que me acuerdo, es un 5-0 a esas méndigas gallinas que les pusimos el baile de su vida en el estadio Jalisco. Sí, bueno, es de los partidos que nunca se te van a olvidar, ¿no? Ni a la afición Chivas, ni a la afición rival se le va a olvidar. A nosotros tampoco se nos olvida, la verdad, ese tipo de partidos. Hubo encuentros muy memorables, algunos favorables para Chivas, otros no tan buenos, pero bueno, es parte del fútbol. Sí, claro, no todo puede ser perfecto. Y creo que la más triste, digo, para mí cuando menos, no creo que para ti sea otro. Y muy recordada, y justo ahora que estuviste en el partido de Necaxa, pues fue aquella final en la que de manera increíble, aquel jugador que vino carísimo, no resulta con que no se anima a tirar el penal. Me gustaría saber qué te dijo, o cómo se atrevió Luis García a decir, yo no. ¿Quién se anima? Bueno, también es válido el no sentirse listo para tomar la responsabilidad. En ese tiempo Luis García era el tirador oficial de penales, y cuando el árbitro marca el penal, nos dimos cuenta que él iba caminando hacia la media cancha. El mensaje era claro, que no estaba preparado, que no estaba preparado. Y bueno, asumí la responsabilidad con carácter, desgraciadamente fallé el penal. Es el recuerdo más triste que Chivas, sin duda. Pero me sucedió algo muy, muy padre, que a pesar de haber fallado a la afición, la afición misma fue la que me levantó. Me encontraba la afición en la calle y me daba muestras de ánimo. Eso la verdad que a mí me comprometió más con el equipo, me comprometió más con la gente. Es por eso que tengo un gran cariño. Y luego ese partido también, no se me olvida, hubo un tiro muy lejano de Manolo Martínez, que va a dar al palo. Estaba cebada esa portería ese día. Yo creo que podían haber jugado otra media hora, no le íbamos a meter gol. Era Adolfo Ríos el portero de Necaxa, ¿no? Sí, durante toda la serie. Durante toda la serie, porque en la primera, en la final de ida allá en el Azteca, la verdad que tuvimos infinidad de oportunidades de gol. Y también en el Jalisco la misma situación. No sé, a lo mejor no estaba dentro del destino el que Chivas lograra el campeonato número 11. Desgraciadamente para Chivas. Pero bueno, vamos a olvidar esas cosas tristes. Vamos a acordarnos de lo que de verdad nos dejó huella, que fue esa décima estrella del 97, ya con Tuca Ferretti como entrenador, y con un equipo, Beto, que era extraordinario en todos los sentidos, porque ser campeón ya tiene mucho mérito. Pero la manera en que se entendían y que jugaban, para mí era algo que no se me va a olvidar nunca, esos partidos de las Chivas, del Tuca Ferretti. Y sobre todo la combinación que era maravillosa, donde estaba Alberto Coyote robando todas las bolas y jugándolas todas con el gran Ramón Ramírez, que es zurdito, maravilloso, y que también dejó imborrables recuerdos para todos los chivarmanos. Sí, por supuesto, Juan Carlos. Sin duda que la dirección de Tuca Ferretti era muy, muy importante. Y a la vez, no concuerdo actualmente en que algunos periodistas o algunos medios encasillen al Tuca Ferretti como defensivo. Cuando en nuestro momento nos pedía mucho que fuéramos a la portería rival, hacía muchos ejercicios para ir al ataque, hacía muchos ejercicios para que siempre se hubieras de frente a la portería rival, y siempre nos pedía que tuvieras, por supuesto, mucha posesión de la pelota. Y además, ese equipo tenía jugadores con una identidad de la cantera de Chivas impresionante. Sí, Camilo Romero, Noé Zárate, Joel Sánchez, tenía Tilon Chávez, Manolo Martínez, Nacho, Remy Arrola, Felipe Robles y todo eso. Sí, con algunos refuerzos que no nos formamos en las fuerzas básicas de Chivas, pero creo que un gran compromiso. Y bueno, fue de época también la pareja que hicimos con Ramón Ramírez, porque es muy fácil jugar con Ramón. No, contigo, Beto, también, no, 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 oye. Si la parte era, él no tenía que despeinarse, él tenía que buscar la banda, pero tú hacías la parte difícil, esa talacha del medio de contención, yo creo que nunca va a acabar por ser tan reconocida en su justo medio, porque siempre el 10 o el atacante que tiene más reconocimiento, pero carajo, el que agarra y quita todas las bolas y las da fácil, ese vale oro. Posiblemente no luzca tanto, pero créeme que sí es valorado por el entrenador. Ah, sí, claro. Por supuesto que es valorado por el entrenador y también es valorado por la directiva. También en esa parte, sabes que dentro de un equipo hay diferentes funciones a desempeñar y cada uno les corresponde cierta tarea. Y si lo haces bien, el equipo va a estar bien. Y en esa generación del 97, el equipo jugaba muy, muy bien. Y fíjate que, ahorita que platicabas de lo que era esa transición de las Super Chivas a ese Chivas campeón de Tuca, creo que, digo, pasaron cosas bien interesantes. Por ejemplo, el contención, antes que tú tomaras esa posición ya y no la soltaras, una opción era el Tibu, que acabó siendo él retrasado a la defensa central y fue un defensa central también de época para las Chivas, porque no le ibas a dejar tú jugar y eso acabó resultando también positivo, ¿no? De repente ese jugador que te da toda la confianza y que te da ese equilibrio en el equipo, porque es justamente el pivote entre la defensa y el ataque, creo que fue muy, muy importante esa participación de Coyote en ese tiempo de Chivas. Yo creo que también es muy importante el que le puedan abrir espacios a la gente con talento. Estás mencionando el nombre de Joel Sánchez. Sí, él era un jugador polivalente que podía jugar en cualquier posición dentro de la media cancha o en la defensa, porque sus inicios incluso en un Mundial Sub-20, él jugaba como volante por derecha, también se desempeñaba como contención y el Tuca, al no ver que había ese espacio para que pudiera jugar y para no detener su proceso o su formación, lo colocó como central junto con Claudio Suárez. Claudio Suárez lo hizo crecer mucho. Eso mismo sucedió también con el Pirata Castro. ¿Por qué? Porque un jugador con grandes condiciones, con un gran talento y además un gran amigo, no tenía la posibilidad de jugar de medio de contención. Y ya después cuando Joel Sánchez sale, entonces entra el Pirata Castro también para jugar en la central. Así es, pero a esos jugadores que tienen tanto talento hay que abrirles un espacio. Sí, y fíjate, insisto que ya ese equipo que fue campeón ya no eran tanto los jugadores que venían de fuera, no estaba Gusano, estaba Ramón, Pulpo Zúñiga y Claudio. Pero sí había muchos canteranos. Muchísimos canteranos. Manolo, insisto, Nachito Vázquez que era el goleador, Tilón que también en aquel tiempo era muy jovencito, pero era un jugador también que marcaba diferencias. No se me olvida aquel gol que metió en el partido contra Morelia, que fue el que nos llevó a la final. A nadie se nos olvida porque fue realmente de los minutos más angustiantes que pasamos durante esa semifinal, pero créeme que la afición en ningún momento se sintió derrotada. Quizás a lo mejor nosotros podríamos tener alguna duda durante el partido, pero la afición siempre nos siguió alentando. Creo que la afición fue la que nos llevó a que ganáramos la semifinal contra Morelia. Sí, claro, fue duro, pero te prometo que yo ahí estuve. Esa serie la fui a ver toda, desde Santos, Morelia y me fui hasta en esa, que por cierto ya me apedrearon. Es terrible sentir que te apedrearon el camión. Ya no me vine con ellos, te digo que me fui con ellos al estadio. Dije, no, vayan al carajo, yo ya me voy por otro lado para que no me apedreen de regreso. Sí, es la parte fea que tiene el fútbol, los riesgos que corre el aficionado, pero eso lo tenemos que valorar. Eso, al menos en nuestra etapa como futbolistas, valorábamos nosotros el aficionado, porque durante el trayecto que hacíamos del hotel de concentración al estadio, durante ese trayecto veíamos gente que estaba ahí a un lado, que identificaba al camión de Chivas y nos saludaba y nos deseaba suerte. Y después cuando terminó el partido, si las cosas habían salido bien, por supuesto que estaba ahí para apoyarnos. Y aún viendo que las cosas no estaban bien en algún partido, también la gente estaba allá afuera alentándonos. Eso es lo especial que tiene la afición de Chivas. Sí, y eso es bien importante. Creo que esa sinergia, porque así debe ser, tiene que subir y bajar ese mar de emociones, porque tienen que sentirlo ustedes. En un momento que sienten que se caen, yo creo que sí perciben ese grito que es taladrante. Yo digo, como aficionado me llega a lo más profundo del alma cuando empieza Chivas, Chivas. Es muy típico, no es una porra. Es muy distinto, yo creo que ese te llega al corazón. No quisiera imaginarme cómo un jugador lo percibe, cómo le alienta para seguir adelante. Si tú en la tribuna sientes esa vibra cuando empieza el Chivas, Chivas, te imaginas tú abajo en la cancha lo que se debe de sentir con 60 mil personas, con 100 mil personas en el Estadio Azteca. La verdad que es impresionante y se te pone la piel chinita. Y ese aliento es el que te saca adelante en los momentos difíciles. Es algo que tenemos que agradecer nosotros como futbolistas que somos y más de Chivas, ese gran apoyo que tenemos. Ahora veo las bienvenidas o la recepción que tienen en diferentes partes de México. Es impresionante. El serenato, ¿verdad? Que está ahora ahí tan de moda, que van al hotel a la concentración a hacerle su fiesta cada noche antes. Sí, claro, y esto es Chivas. Sí, tiene una magia especial. La verdad es que no he vivido otra porque yo soy Chivas desde que nací, pero me emociona, tío. Para mí la piel se me pone chinita cuando escucho ese grito y cómo proyecta esa confianza que va y viene, ¿no? Donde sabes que en la cancha hay quién te puede responder. Y como también dices, el día que pudo haber fallado, yo también estoy muy claro de eso, que nadie te recriminó. Porque al contrario, agradecemos que alguien sí tuvo pantalones para ir a tirarlo. Al final esperamos otra cosa, pero bueno, eso es una negativa. Pero yo insisto, me quedo mucho con el cariño de la gente y cómo han pasado ya 20 años, Beto, de ese título. Y yo creo que la gente te recuerda con el mismo cariño. Yo no veo algo distinto porque ahora que estuvimos ahí con la gente de Chivas TV en el estadio, quedé pasmado de ver cómo la gente te quería, cómo se acercaba, cómo quería un autógrafo, una foto. El cariño está intacto, Beto. Sí, es algo que tengo que agradecer. Gracias a Dios y por supuesto a la afición. Los papás llevan a sus hijos para que se tomen una foto con nosotros. Les platican de lo que hicimos por el equipo, de la época que jugamos. Le transmiten ese cariño también al hijo por nosotros y eso a mí me hace sentir muy bien. Qué padre, la verdad es que siento muy bonito y ahora que los estoy conociendo, digo, en este que nunca fue mi ilusión hacer reportero y ahora resulta que estoy conviviendo con mis grandes ídolos es volver a vivir cuando lo recuerdas. Cuando un día antes me pongo a ver videos de las jugadas que hicieron mis grandes ídolos, de veras vuelves a vibrar y vuelves a sentir esa emoción como si hubiera sido ayer, Beto. Sí. Siempre comento de que el que fue futbolista profesional nunca deja de serlo. Aunque en nuestra etapa ya de retiro y estando con otras actividades no dejas de ser futbolista. Eres futbolista o eres aficionado desde que lo ves por la televisión. Eres futbolista cuando de repente te invitan a echar una cáscara. No dejas de ser futbolista porque al final de cuentas el fútbol es tu vida. Así es. Y bueno, hablando de eso, recientemente te vimos jugar. Yo te había dejado de ver, digo, nomás para completar el cuadro. Alberto Coyote sale de Chivas en el 2000, si no me equivoco. Te vas a Atlante. En el 2001, Juan Carlos, sí. Así es. Te vas a Atlante un par de años y ahí viene el retiro. Pero resulta que ahora las leyendas del Guadalajara están jugando futbol y lo hacen. De veras están un poquito más pasaditos de peso, pero juegan igual de bien. El toque no se pierde. Sí. Bueno, nos reunimos las leyendas de Guadalajara a echar algunos partidos amistosos de veteranos. Sí, con más años, sí, con más kilos, pero con la misma pasión para jugar al fútbol. Afortunadamente contamos con la aceptación de la gente que no deja de querernos, nos sigue invitando a diferentes lados de México, de Estados Unidos, y seguimos siendo futbolistas. Siguen siendo activos, que eso está muy padre, ¿no? Pues hablando de esos partidos, Beto, ¿qué sigue? ¿Dónde hay partidos? Porque hay mucha gente que sí nos pregunta, oye, ¿dónde van a jugar las leyendas del Guadalajara? Queremos ir a verlos. ¿Dónde hay partidos próximamente? Bueno, los partidos confirmados es en San Antonio, el día 26 de agosto. ¿Dejas estamos hablando? San Antonio, Texas, el 26 de marzo contra Las Águilas de la América, es el clásico. Y después, el domingo 27 de agosto en Long Beach, Texas también, es el otro partido. O sea que es una girita de dos partidos, 26 y 27 de agosto a Texas. Ah, pues ya saben, la gente que son chivas allá en la zona de Texas, vale mucho la pena. La verdad es que yo acabo de ir a verlos, jugar dos partidos, ahora la despedida del Bofo y la parte donde jugaron contra las leyendas del River. Y cómo me impresionó, Beto, que cuando saliste de cambio tú, cómo te quiere la gente. Creo que Ramón Morales a ti son los que se llevaron la mayor carretada de aplausos. El cariño está muy notorio y la gente se emociona como si fuera un partido oficial, como en aquellos tiempos. Sí, tratamos de entregarle lo mejor de nosotros. Y hoy en día nos vamos a entrenar dos veces por semana, nos juntamos y nos vamos a entrenar por el respeto y el cariño que le tenemos a la gente. Queremos que nos vean lo mejor posible. Obviamente ya no corremos tanto, esperemos que el toque nunca se vaya a perder, pero bueno, intentamos hacerlo lo mejor posible. Y felices por la respuesta que tenemos en los lugares donde nos hemos presentado. Pues que bueno, ya saben y seguramente habrá más fechas, ya las comunicamos, pero estos son importantes para la zona de Texas. Y me gustaría también preguntarte, Beto, ahora qué pasa con Alberto, el ser humano ahora que ya se retiró. Esto no deja ser un hobby, pero finalmente tú has hecho algún intento por seguir la carrera como entrenador, ¿no? Así es. ¿Tuviste una mala presentación? Porque fueron dos partidos nada más que tristemente no te fue muy bien con el primer equipo, ¿no? Cuando quedaste en lugar de Real, ¿no fue? De Nacho Ambris. De Ambris, ¿verdad? Sí, bueno, mi etapa como entrenador en Fuerzas Básicas de Chivas fue muy buena. Tuve la oportunidad de dirigir dos torneos con la Sub-17. Los dos torneos logramos el campeonato. Dirigí otro torneo de Sub-20. A la vez compaginaba la labor de entrenador de Sub-20 con auxiliar de Nacho Ambris. Desafortunadamente se despide Nacho Ambris y me dan la oportunidad de dirigir contra Atlas y contra Pachuca. Eso fue lo que me empezó. Sí, desafortunadamente no tuvimos suerte, los resultados no se nos dieron. Posteriormente llega John Manship y yo sigo con la Sub-20 y Lalo Fentanes era también auxiliar de John Manship. Ese torneo yo era auxiliar táctico. Auxiliar táctico es el que se va a la tribuna y está en contacto con la banca para darle los puntos que se tienen que corregir o algún comentario al respecto del equipo o del rival también. Así es. Cuando se termina la etapa de Yumba, Chiv, Lalo Fentanes lo invitan de auxiliar de San Luis de Primera División y me habla. ¿Me habla de San Luis con él? Sí, claro. Me fui con él a San Luis el cual me invita y pedí permiso a la directiva de Chivas de poder ir allá a San Luis. Me conceden el permiso. Es por eso que salgo yo de Chivas. Después de estar con San Luis se termina el proyecto. Me invitan para dirigir el Unión de Cortidores de Segunda División. En León también, para los que no saben. Sí, por supuesto. Ahí en León. Y tuvimos la fortuna de entrar a la liguilla en los dos torneos. En el segundo torneo peleamos la final por el ascenso. Coatzacoalcos nos gana la final de ascenso. Y después de ahí me hablan de Querétaro que si quiero integrarme a las fuerzas básicas de los Gallos Blancos para dirigir la Segunda División. Estuve dirigiendo dos años. Fueron cuatro torneos. Jugamos dos finales pero no pudimos conseguir ningún título. Pero buenos resultados, Beto. Me estás hablando de muchos muy buenos resultados. Finalmente el título muchas veces es circunstancial, ¿no? Pero lograste muy buenos resultados en general. Sí, por supuesto que sí. Si sumamos son cerca de doce torneos dirigidos y son cinco finales disputadas y dos ganadas creo que el balance es muy positivo. Muy positivo. Y el año pasado que se hizo un convenio con Cimarrones de Sonora en la Liga de Ascenso el director técnico Juan Carlos Chávez me invita para ser parte del cuerpo técnico y bueno nos vamos a Hermosillo de Sonora y creo que las cosas se nos dieron muy bien se consigue calificar al equipo en las dos ocasiones tenía muchos problemas de ascenso perdón de problemas de porcentaje se elude el descenso y después el proyecto ya no continúa en Cimarrones de Sonora es cuando regresamos aquí a Guadalajara y nos unimos al proyecto de las leyendas de Guadalajara. ¿Pero qué viene para Beto como entrenador? ¿Sigues en esa búsqueda o dices de plano eso ya para mí no hay futuro en ese sentido? Sin duda de que la ilusión sigue intacta por supuesto que yo quiero ser entrenador esperando de que alguien confíe en ti estamos a la espera pero también estamos tratando de actualizarnos estamos viendo mucho fútbol de diferentes partes del mundo para estar en forma pues ya saben señores ahí se están perdiendo la oportunidad de tener un histórico para que les pueda apoyar en sus fuerzas básicas y ojalá que algún día no muy lejano también te veamos en un equipo de primera y si es en las chivas pues tanto mejor mi querido Beto la ilusión nunca se va a perder y vamos a trabajar para que eso suceda ¿por qué? porque tiene que ser pues ojalá ojalá que se pueda dar no puedo dejar de agradecerte el que nos hayas conseguido esta entrevista Beto la verdad es que me da mucho gusto haber platicado con mi ídolo porque así te veo no dejo de recordar todas aquellas grandes jugadas que vimos en mis adoradas chivas aquel campeonato aquel 5-0 digo muchos recuerdos muy contentos muy alegres y que yo creo que esa historia va a seguir más allá de nuestros tiempos ya la estamos transmitiendo a las siguientes generaciones claro que sí muchas gracias Juan Carlos por permitirme la oportunidad de estar en contacto con la gente y también de recordar tantos buenos momentos pues mi querido Beto la mejor de las suertes y estaremos viendo pronto ya quedó el tilón que un día me iba a invitar a jugar ahí con ustedes porque esa es mi única ilusión que me falta un día ponerme la playera de las chivas con mis amigos veteranos de las chivas y eso es algo que tenemos en mente con las leyendas de Guadalajara en algún momento hacer un día de activación con los aficionados que pudieran venir a entrenar con nosotros queremos que estén en contacto más con nosotros y próximamente lo vamos a hacer ah pues si les sirve el canal ya saben que está a su disposición y yo primero que ninguna a lo mejor tengo que jugar de portero porque ya no correría al ritmo de ustedes pero cuando menos en la portería si les haría ahí algún aunque sea un poquito de ayuda muchas gracias bueno pues muchas gracias a todos por seguirnos y recuerden siempre contigo mi amado rebaño gracias